Teníamos la intención y la escenografía Para ser exploradora de tu geografía Descenderé las ganas y avivar la cama Y sin pensarlo nos desvela el día Lanzamos la moneda de esta fantasía Mi brújula, tu cuerpo, la carne se hizo verso Y otra vez quiero tatuar tu nombre en toda mi piel Otra vez porque tal vez esta es la última vez Si te vas de ir, tómate, tómate el tiempo Si te vas de ir, escribo un poema en mi cuello Si te vas de ir, tómate, devuélvete eterno Si te vas de ir, déjame anclar en el cielo No sale es un combate de miradas Recuerda que si pierdes siempre ganas No lo dejes para después Si sabes que tú mueres de las ganas Eres libre y no volverás Pero lo nuestro siempre será No le des más vueltas No le des más vueltas y si tienes dudas Yo soy la respuesta Y otra vez quiero tatuar tu nombre en toda mi piel Y otra vez porque tal vez esta es la última vez Si te vas de ir, tómate, tómate el tiempo Si te vas de ir, escribo un poema en mi cuello Si te vas de ir, devuélvete, devuélvete eterno Si te vas de ir, me dejas anclar en el cielo Tu nombre, tu nombre Me dejas anclar en el cielo Tómate, tómate el tiempo Me dejas anclar en el cielo